Puro Ritmo Radioso Los niños están alegres porque llegó Navidad Mientras que otro niño triste se encuentra en la soledad Porque quedó el panito desde muy temprana edad Y se miren por las calles pues pidiendo caridad Con su carita muy triste pero con mucha alegría Va mirando a paradores por la noche y por el día Y también el nacimiento tríalito Jesús En medio de su pesebre con un rayito de luz Escucha una voz que dice lindito no sufras mal Porque para ti también habrá hermosa Navidad Y en esta noche buena verás la felicidad Puro Ritmo Radioso ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! A los animales en la soledad Solo le dan ganas de llorar Al pensar que otro niño tendrá pavo pa' frenar Y pilar dan montones y juguetes pa' jugar Mientras es por las calles sin amor y sin hogar Para ti en una esquina mira una estrella brillar Y se llena de alegría porque Jesús va a llegar Y después los santos reyes que lo vengan a alegrar Para que el respeto no es mucho amor le van a dar Escucha una voz que dice lindito no sufras mal Porque para ti también habrá hermosa Navidad Y en esta noche buena verás la felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Los cantaritos de ritmo! Puro Ritmo Radioso Puro Ritmo Radioso Gracias por ver el video.